Bueno, quería presentarles el video de Alan, el slide. Bueno, pues, ¡oh, oh, oh! ¡Hola! Hoy nos encontramos en la ciudad de Zitácoro. Tenemos de fondo la plaza principal de aquí, Zitácoro. Y bueno, quería presentarles el video de Alan, el slide, de las fotos de la boda. En esta boda, la sesión casual la hicimos Lidia y yo. La fotografía de la boda fue totalmente hecha por Lidia, más dos o tres fotos que hice yo. Pero todo lo demás fue obra de Lidia. Yo voy a hacer el video de Alan y bueno, espero que les guste. Todavía falta la sesión traes de tres que vamos a hacer. Pero bueno, pues, quería darles las gracias a todos por este... Pues, por todo este año que hemos estado juntos, donde hemos tenido mucho trabajo. Y bueno, esperemos que el año que viene sea más trabajo. Que tengamos más novias, que tengamos más bodas que calificar. Que tengamos, pues, más likes, más suscriptores. Entonces, muchas gracias a todos. Vamos a tratar de mejorar. Ya tengo por ahí unas nuevas ideas que me hizo favor de dar Pepe Naker. Y las vamos a implementar en el canal. Entonces, bueno, pues, muchas gracias a todos. Feliz año, un abrazo. Y bueno, seguimos aquí. Suscríbanse al canal. Y bueno, les presento el slide. ¿Sale? Bye. Bye. Do. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias.